Dacón Fibra, tu operadora local en Sanlúcar de Internet y Telefonía. Estamos en Avenida Quinto Centenario, número 107, edificio Albaicín. El tan esperado arreglo del camino de la reyerta que discurre entre los municipios de Sanlúcar y Chipiona está más cerca de ser una realidad. Tras la firma del convenio de colaboración que han suscrito la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento Sanluqueño, la licitación de los trabajos ya se encuentra en la Plataforma de Contratación del Estado para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. Tienen 20 días de plazo. Las obras proyectadas consisten en el acondicionamiento y mejoras de firme asfáltico existente en estado de deterioro. Se actuará en dos tramos concretos, el primer tramo denominado de Munibe y el segundo tramo denominado de Playa, que suman en total más de tres kilómetros. Los trabajos contemplan además la limpieza y reparación de las cunetas y de las conducciones de paso de agua existentes, así como la señalización vial del camino, tanto horizontal como vertical. La redacción del proyecto ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Sanlúcar, mientras que la financiación de las obras la asume íntegramente la Diputación de Cádiz, con un presupuesto total de 348.472,56 euros. El plazo de ejecución previsto es de dos meses. La previsión es que las obras puedan estar adjudicadas este mes y que, por tanto, en torno a finales de marzo, antes del comienzo de la temporada estival, cuando esta vía es más transitada, puedan estar concluidas.